Chismes, trae chismes, ellos van a sacar el ropero No podemos entrar Vos no, porque vos es mucho molestado ¿Quién va a ayudarse? Pero ustedes no le van a decir nada a doña Moemita Oye, va usted No me voy a quedar, le peló la cara a mi Ya le va a pegar a cada animal Pero usted le tiene que decir ¿Usted quiere quedar bien con su sueldo? Sí A Jucho se le voltea el aguacate Se le pasa la semilla para el otro lado De eso voy a hablar también con ella Porque lo que está haciendo Julio Imagínese que tal vez se agarra cambiado Yo no sé si es cierto ¿Nunca sospechado, Perrosa? De noche ¿Nunca ha medio visto el orificio? Bien, pero ahorita, como dijo uno Me quedo esa espinita de cuando Con la duda Ajá Me quedo la espinita con la dame Todas las campanas Yo toco las campanas Tal vez aquella vez que le decía que le diera descanso Porque tal vez a alguien más se le andaba socando Pues esa es mi duda mía También porque él la vez pasada pidió una semana Que dijo que ya estaba cansado Y yo le dije cansado ¿No quería nada? Tal vez ya había pasado O sea, se lo habían hecho a él Y él quedó como que satisfecho Ya había quedado un... Pues eso es lo que... Andaba dolorido Más con duda Con lo que dijo el otro también No quería que usted echara de vida en el momento Me imagino Pero de ahí ahorita Bueno, por el momento Ahorita, ahorita Así ya Como dijo uno Ya está respondiendo como un hombre Dijo porque él tenía miedo Primero no No le daba a cabal No, a media se quedaba Ya no se acabó la tarea ¿Le ha llamado al cual? ¿Usted no lo llamaste el bóson? Si tanto quieres comer Y mira ¿A quién le sigue diciendo que ese es el cual? Rosy, mira Ahorita está quedando ahí con sus heros Porque Cucho está agarrando ya formalidad Pero un poco Pero así como ahorita Te van a dejar el ropero Pero... Ya está sacando sus cositas Aunque estanteo yo que tal vez Ya quisiera hacer el roteo Sí, yo hacía rato se los iba a decir Pero mejor como dije Mejor espérate Porque si no ya no va a sacar el ropero Cucho Si lo digo ya ahorita Él ya no va a querer Irse A ver si caben en el carro va Las cosas No lo quieren dejar ir Dice ¿Qué no hagan claro de una vez? La cama no dijo Damichi porque de repente les agarra la noche Aquí se quedan también Ah, sí, la cama sí Le dije a Julio que no porque No se hemos dormido ahí Hijo No 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 Sí, esa tarde venimos a Pazeníbanos para la nueva Ibanos todos Y que si, aquí les encerró el agua Y como se llenó todo Ahí ves hasta aquí ya llegó el agua Ya no nos tuvimos hijos Ya se están asociando Bueno, ella me dijo que ahí había huevos Había frijoles que yo les diera cena Y se cena para todos Ya ve Oye, doña Michi Aquí afuera Ellos ya habían cenado Solo para nosotros Llévenlo Pues si, está nuevo, todavía tu ropero Es que a veces solo de ahí se arruinan vos De la chapa Sí, vos escuchaste ¿Qué latas? Yo pensé que las latas de cerveza estaban hablando ya. No. A Juchy le gusta, eso también sirve para que no se... Para zapatos. Ah si, estos son para los zapatos también. También es para que no se pique la madera o a Juchy. Es para que la ropa no se pique o no se pique. Los grillos o las cucarachas para que no le vayan a la ropa. Ajá. Ah, bueno. Suba, no puedo muchachos. Suba en el ropero. Suba en el ropero. Suba aquí y le ayudas. No lo van a terminar de desarmar ahí muchachos. Ya le botaste la chibulita. Ah, pues. Manguero, ayúdame. Ahí ya se ve. No hombre, porque hace falta una mano ahí. Sí. Sí, bien, bien. Porque este ya no va a regresar, ya. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado con la puerta, mira. Cuidado con la puerta. Cuidado con la puerta. La puerta ya va a quebrar el vidrio. Sí, porque afuera se va a ver mal. O no van a caber. No van a llorar, hermano. Está llorando. Doña Michi, ¿qué pasa? Porque se va a ir mucho. Sí, oye que... Pero si Jucho no se la va a ir para siempre, sí. No, pero es que ella siente más que... Que la que no, nada más. Jucho siempre la va a estar viniendo a visitar acá. Rosa. Si Jucho no se la va a ir lejos, hombre. Siempre la va a estar viendo. Usted también, Rosa, mire. Explícale ahí cómo está la cosa. ¿Estás llorando ella también, Michi? No, porque como nosotros... La verdad que nosotros... Las mujeres son más... Hay tardes que venimos y hay tardes que no nos da tiempo. Pero sí, a veces hemos tenido hoy a la noche con ellos. A visitar. No es lo mismo. Y por eso es que... Por eso es que... Pensamos con ella que mejor la cama que nos la lleven ahorita. Porque a veces llueve recio y ya... Si crece el río allá no pueden pasar por allá. Así como esa noche. Ajá. Yo la cama así, claro, se lo dije a Julio. Que la cama así, no. Porque como... ¿Para qué la vas a llevar? Le dije porque de repente vamos a venir aquí. Le dije hoy. No, no nos vamos a quedar en el piso. Ya aquí con su cama le dije vamos a dormir aquí. Como yo ya tengo la mía también. Y si yo me llevo, nos llevamos la de Julio. Va a quedar una abandonada allá. Porque ya no se usa. Porque mis nenas tienen las de ella. Ajá. Como le dije yo. Y como ella tiene como tres roperos. Pero ya no le cae ni un trapo más. Sí, pues vaya y... Ahí se va a terminar de llenar. Y por eso es que la ropa de Julio, como dijo uno, está metido entre las mías y las gavetas. Revuelto con toda ropa interior. No, tampoco. Porque cada gaveta tiene sus cosas. Ajá. Sí. Como dijo, revuelto. Pero yo pensé así fue. No, la ropa de los pantalones sí están junto con los míos. Pero así de salir. Como ella tiene bastantes pantalones. Que los regale, que los vean. Pero mucha ropa tiene ella. Ya sí me dijo Julio ese día. Pero yo como le dije. Pero si la jugó, no. ¿Para qué regaló? Ya no me quedan. Ya no le quedan. Entonces yo debería buscar alguna persona que... Sí, lo que no le queda. Regálela. Ya no me quedan. Y como también mi hija va creciendo. Se los estoy dando a ella. Pero como a ella no le gusta usar lo que es ropa mía. No le gusta. Ya es otro estilo. Ajá. Más que todo ella usa pantalones y... Sí. Pero como los niños... A ella más le gustan los rotos. Pero como los niños son así normales. Son raros los rotos que yo tengo. Pero no les gusta. Por eso ahí los tengo yo al estado. Dígale a Michi que no se esté poniendo tristes. ¿Por qué? No le di como venimos todas las partes. Ya va. Pues sí, hoy sí. Casi habíamos estado viniendo seguido. Ve ayer como dijo uno. No te olvides también que tenés suero borroso. Ahí está el pendiente ahí de ellos. En estos días casi no hemos venido porque ya habíamos estado saliendo ya. Ese día que venimos de allá porque nos agarró el agua. Para acá ya íbamos a venir esa tarde. Pero como Julio se mojó. Venía bien mojado. Ya no venimos aquí. Nos fuimos para la casa. Ajá. Sí, pero ellos siempre van a estar viniendo a visitar acá. En los dos lados. Ah, sí. No se van para siempre. Pero lo bueno es que hay bastante agua. Para secar. Si no. Se seca el pozo. Ajá. Y. Si. O si no a veces se ensucia el agua. Ajá. Y hay que hacer la limpieza. Sí, cuando. Cuando. Este encargado. De la limpieza. No. Tal vez me lo prestas a mí. Lo limpio yo. Ahí está. Pues sí. Para limpiar el pozo, pues. Y mire. Juche si se ha vuelto responsable. Porque hasta le raja leña allá donde la roce. Pues es que no sigue. Para un día. Para cuatro días. Es responsabilidad. Sí. Incluso hay algo que. Vino a entregar la hacha. Ayer temprano. Ayer temprano madrugó. Como a las cinco. Se levantó a rajar los últimos trozos. Porque me dijo. Voy a rajar los últimos trozos. Me dijo. Porque voy a entregar la hacha. Que de mi papá. Ya no tiene trozos allá. Ahorita ya no. Porque ya. Pedimos otra tarea de leña. Pero todavía no nos han llevado. No. Vaya cuando la necesito. Bueno. Ya veo. Como ha cambiado Juche va. Sí. Mejor que esté allá. Haciendo algo. No que sale a la calle. A tomar. Pero una mujer ya madura. Lo hizo componer a Juche. Tiene que ser. Tiene que ser. Porque si se hubiera juntado. Una patoja. Le echa a perder. Si la patoja no hace nada. Y Juche no hace nada. Nada van a lograr hacer. Ya cambio ella. Una persona mayor. Que el otro. Sea menor. Porque. Incluso Julio. Como yo. Mi mamá. A las 4 se levanta. Como ella. Oye. Cuando mis hermanos. Ya. A las 4 levanta barril. Y ya. A las 5 me levanto. Dice Julio. Acueste muy temprano. Para la cara. Le dije. Si ya van a ser las 5 y media. No voy a estar yo acostar. Porque yo tengo que ir a lavar maíz. Hizo que juntar el huevo. Para tortillarle. Ajá. Tal vez. Bien. Se echa su mañanero. Joder. Mira la rosa. Está bien. Vaya que la rosa no es dejada también. Bien va. Ahorita. Durante Julio. Estaba allá. En ningún momento. En ningún momento. Se ha venido sin desayuno. Bien hombre. Vos también. Se ha quedado sin cena. No te entendés que sí. O a las 7. Ya se ve en media hora. Esa es una mujer responsable. Bebe. Ahí estamos bien. Si porque. Imagínate. Si porque. Porque si no. Ella no es así. Imagínate. Si ya es una persona. Ya grande. Y ella no hace su mandato. No hombre. Es lo que yo me pongo pensar. Cuando yo estaba comimado aquí. Yo iba a traer las tortillas. Todos los días. Todo lo que yo quería. Lo iba a traer. Ahora por teléfono las compran. A domicilio. Dice usted. Ajá. Por eso. Yo. Me da tristeza. Porque mis hijos. Fueron hijos míos. Estaban chiquitos. Era que hacen. Pero. 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 Ellos ya están grandes. Tienen que hacer su propia vida aparte también. Pues. No todo el tiempo va a estar uno con la mamá. Pongo a la. A la. Pero. Todo está bueno. Ojalá Dios quiera que todo. Salga bien. Que se comprenda. Que no van a tener problemas ya. Aunque siempre hay problemas. Pero. Hay rato que. Hay rato que. Hay rato que nos enoja. Ajá. Hay que pasarlos ahí. Así que quédese tranquila. Dónde Michi. Igual enojos van a ver siempre en la pared. Sí. Pero quiero que lo sepan. Eso es normal ya tener discusiones. Problemas. A poco llegar a un extremo de que. Me voy a ir de aquí. Y allá viene Jucho. Regreso. Ajá. Si Jucho hace el juego. Usted tiene que hacer el agua. Para que apague el juego. Pero Jucho ha hecho que ella hace el juego. Y él es el agua. O la abraza. Lo apaga. Porque si está caliente Jucho. Usted la apaga. Jujo. Lo va a estar viniendo a visitar cada poco. Bueno. Entonces. Nosotros. Nosotros vamos a ir a dejar el ropero allá. Se va. Siempre ahí. Bueno. Continuamos a rato entonces. Sí. Sí. Sí.